El día de ayer hubo mucha actividad con relación a lo que fue el 8 de marzo, Día de la Mujer. Muchas instituciones, muchos organismos hicieron sus actividades aquí en Ocotal. Claramente, pues, es una muestra de cómo se ha venido luchando, se ha venido esforzando por obtener, pues, las reivindicaciones en lo que es la justicia, en lo que son los derechos de la mujer, al igual que a la par del hombre, pues, en este caso. El día de hoy, 9 de marzo, estamos ya de entrada viendo algunas reflexiones con relación a lo que son los adultos mayores y es que el día de hoy traemos a Doña Zoyla Isola Velázquez, encargada del centro del Hogar de Ancianos, que nos va a hablar un poco de la historia de este centro y cómo ha venido avanzando en el proceso de darle cobertura y darle atención a muchos adultos mayores que están, pues, en esa etapa y necesitan de su servicio, necesitan de la atención necesaria de este centro tan importante en Ocotal. Aquí tenemos a Doña Isola. Mucho gusto. Ha sido un placer tratar con usted. Y nuevamente aquí la población de Ocotal, pues, quiere saber un poco de la información de cómo está la situación en el hogar del adulto mayor para que usted, a través de su experiencia y a través de su cargo, pueda explicarle a las personas cómo está la situación en el adulto mayor. Tengan muy buenos días. Muchísimas gracias, don David, por esta oportunidad tan importante que usted nos está brindando para poder comunicar a nuestro pueblo o hasta donde llegue, ¿verdad?, su canal para poder hablarles de algo tan importante que es nuestra labor y que ésta solo se desempeña por amor, por comprensión, por cariño, por respeto, y todo esto encerrado en el amor. Yo quiero en este momento tan importante decirle a mi Señor que le doy gracias por su Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Por eso yo le digo en este momento, Señor, yo me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras y por todo lo que haces y por todo lo que has hecho, yo te doy gracias. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Madre Santísima. En relación a lo que usted me está expresando, quiero manifestarle que desde el año 1997 yo llegué al hogar del adulto mayor San Antonio como enfermera. Posteriormente, por problemas de salud de mi querida compañera, doña Rosalina Cruz, me tuvieron como directora interina por más de un año. Cuando yo hice un saludo de nuestra compañera, no se restableció. Me dieron el nombramiento de directora. Esto está sucediendo en el año de 2000, el 20 de agosto del 2000. Ya en octubre del 2001 empiezo a ser la directora. Pero ya para esa época yo ya había presentado el primer proyecto a Comité Nueva Nicaragua. Y también había organizado un teleablatón en pro de la reconstrucción de techo, puertas y ventanas del área que hasta ese momento estaba construida, porque todo estaba en deterioro. Entonces, fue un teleablatón en donde se involucraron todos los medios de comunicación, todos los centros educativos, organismos sociales, organismos gubernamentales, y todos nos brindaron un excelente apoyo. Y los madereros de ese tiempo, que cada uno de ellos sabe quién fue el que aportó su granito de arena, que el Señor le bendiga, nos donaron lo que es toda la madera. La mano de obra, nosotros solo recaudamos en efectivo 10 mil córdobas. Existió un constructor que en este momento no tengo en mente su nombre, pero que fue un hombre muy noble, y me dijo, Doña Soyla de M de Prima, los 10 mil córdobas que usted tiene, y el resto usted me lo paga mensual como pueda. Y yo, de mi trabajo que vale 19 mil y tantos córdobas, le voy a regalar 2 mil y el tanto que era. Para que le quede su trabajo en 15 mil y a mí solo me salga 5 mil. Y así se realizó la reconstrucción de todo el techo, puertas y ventanas, que también para ello ayudaron personas de la sociedad civil, que se incluyeron después. Pero que son personas que no les gusta que se mencione sus nombres. Así logramos esto. Luego, presentándole proyectos al Comité Nueva Nicaragua, realizando teleablatones, presentándole proyectos a Fundación Sol, y un proyecto que logramos en la Asamblea Nacional, esto nos hizo reconstruir todo lo que es el piso que era de barro en la planta alta. Más de la mitad de los dormitorios y el corredor que actualmente tenemos, fue reconstruido con ese dinero que nos donó la Asamblea, que eran 35 mil córdobas. A través del diputado en turno de esa época, logramos esto. Luego, con Fundación Sol, logramos la reconstrucción, rehabilitación, porque estaba obsoleto el servicio, valga la redundancia, servicios sanitarios y baños. Y acondicionamos la bodega. La venta que actualmente ustedes vieron ahí, miscelánea. ¿Verdad? Bien. Posteriormente, teníamos la necesidad del agua. No teníamos acopios de agua. Presentamos al Comité Nueva Nicaragua y nos aprobó un proyecto de torre con su respectivo tanque de 2 mil galones de agua. Después logramos con los teleablatones, dos teleablatones, construir la bodega de alimentos con sus hilos respectivos. Después logramos construir una sala de internado para varones con capacidad para 14 camas. En esto se involucraron un teleablatón en donde logramos 35 mil córdobas, un amigo de España que nos donó todo lo que es metal, el Comité Nueva Nicaragua que nos donó el 60%. Amigos que tenemos en Estados Unidos nos dieron para la ropa de cama y nos dieron las persianas. Y jóvenes nicaragüenses en España nos donaron para la pintura. y el 6 de julio del año 2006 nosotros estábamos inaugurando ese proyecto. El rancho recreativo ese lo logramos rehabilitar. Ya él era, existía, pero estaba inhabilitado porque se había caído de la parte interior. Ese lo rehabilitamos con una ayuda de amigos de Noruega. La cocina que actualmente tenemos esa la construimos con un aporte de Zaragoza, España, CETEN. Todo lo que es el tapial y su protección también lo logramos con Zaragoza, España poniéndole malla serpentina, eliminando todo lo que era de adobe y ahora pues que todo es de bloque. Ese que estamos viendo ahorita ahí es lo que les decía yo, la bodega de alimentos con sus respectivos hilos, ¿verdad? Para proteger los alimentos. Esa área que estamos viendo ahí es la lavandería y la bodega que se miró anterior es donde se guarda la ropa. A la parte de ahí está el área donde se palmean las tortillas al otro lado. Construimos un parque, logramos las computadoras. Ese fue el primer proyecto del Comité Nueva Nicaragua. Los andenes, los arriates, el parque, los servicios sanitarios del fondo del patio para los que deambulan y un pozo séptico, porque las aguas hervidas pasaban por dentro del solar. Entonces, se desperdiciaba un área maravillosa en donde los adultos mayores podían recrear, salir, el que es campesino sembrar y qué sé yo. Entonces, logramos todo eso y hasta los tres años de haber hecho ese pozo séptico, logramos con mucha dificultad que se nos cediera la conexión de aguas negras. En la actualidad, contamos con dos servicios, tres servicios sanitarios en la planta alta, dos servicios sanitarios en el área del patio, dos servicios sanitarios en el internado de varones que tiene todo su acondicionamiento. Todas esas mejoras se han realizado, como les digo, desde el año 2001 hasta esta fecha. En la actualidad, estamos nosotros, ese es el rancho recreativo. En la actualidad, nosotros estamos al par de ahí, estamos construyendo el comedor. Es un proyecto que era de necesidad prioritaria y entonces se lo presentamos al Comité Nueva Nicaragua. Y fíjense qué cosas tan maravillosas las que hace el Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Que yo, cuando lo mandé, cuando me senté en la computadora, me senté a decir en el nombre de Dios porque no tenía ni cinco centavos, solo el terreno donde yo quería hacerlo, ¿verdad? Pero yo me puse a elaborar mi proyecto con esa fe en aquel. Lo mandé al Comité Nueva Nicaragua no creyendo que me iban a dar el 100%, sino pues quizá un buen porcentaje. Ya amigos de Noruega con la ayuda que me había mandado el año pasado, yo le solicité que me permitiera de ahí invertir mil dólares en materiales. Ya tenía 25 láminas de zinc, 25 perlines y de una medida 25 de otra. Eso logré comprar con la ayuda de amigos de Noruega. Y siempre mandé el proyecto completito allá. Y de allá me viene la respuesta en 15 días una respuesta positiva y con un 100% de aprobación. Ahí tiene usted el área donde se está preparando ya el terreno para edificar lo positivo y lo que usted está radiando esa positividad hacia las personas que posiblemente tienen ese recurso que este grupo de personas está necesitando. Y ahí se puede ver claramente cómo el deseo de superación, el deseo por ayudar al prójimo se ve reflejado claramente en esta conexión interna que hay entre nosotros. En este hermanamiento. Sí, en este hermanamiento pero también debe haber una química entre las personas que ya desde aquí desde el corazón está enviando una solicitud para personas que van a ser atendidas con la mejor atención posible. Esta estructura, la infraestructura que se le está dando al hogar del adulto mayor es maravillosa. Es una obra clara de una muestra de lo que es el cariño humano hacia otras personas. Y de esta manera doña Zoila usted demuestra pues que ese amor ese deseo de superación que tiene por el hogar del adulto mayor se radia pues no solamente a Ocotal sino que rompe los límites y llega hasta el cielo como decimos llega a favor y toca la espalda de Dios y le dice que le prueben no solo el 100% sino que posiblemente más. Así es. Porque después de eso vienen otras por añadiduras vienen otras cosas más que lo da la palabra de Dios. Es que eso es así. Si toda obra social y todas y todas las acciones de nuestra vida como seres humanos las ponemos en manos de Dios en manos de nuestro Señor Jesús y María Santísima en nuestra madre tenga la plena seguridad que la dirección del Espíritu Santo se va a derramar porque en el hogar se vive por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo les quiero no sé si el espacio sea para poderles relatar porque antes de pasar a la cobertura que estamos dando y como la brindamos esa es la clínica de enfermería esa clínica ese ese mueble que pasó ahí y este ese mueble es donado por es comprado con fondos propios de la venta de lo que ustedes ven ahí. El mueble que está a la par ese es donado por el doctor el único doctor geriatra que yo conozco en Nicaragua que es el doctor Milton López y el otro equipo que hay en enfermería fue donado por un eran los muebles de un dispensario que hubo aquí que estaba financiado por Medellín España y que no sé por qué razones no pudo funcionar entonces parte de o sea todo el equipo que yo necesitaba ahí está la carretilla de curaciones este la camilla de enfermería el autoclave que miramos etc. todo eso fue donado por Medellín España tenemos esta capilla esa hermosura de esa capilla la tenemos así con una obra especial que hace año con año la hermana de San Fernando Doña Esmeralda Ortega y su familia eso esa ayuda que ella me da es la que ha podido hacer de esa capilla lo que usted ve ahorita y no quiero pasar antes sin decirle la sensibilidad que me ha dejado sorprendida de los alemanes de nuestros hermanos David Baden que nos han visitado en este momento en esta semana estuvieron con nosotros en la semana pasada vino una delegación en esta semana vino el señor alcalde yo tuve la oportunidad de tener una pequeña delegación que por creer que el programa estaba dado a los medios de comunicación pues se pasó inadvertido el programa del hogar que fue muy lindo pero si yo desde aquí en este momento quiero agradecerles y quiero expresar esa sensibilidad que yo miré de esas personas personas que durante les iba narrando la historia de cómo es el autosostenimiento que realizamos mis compañeras y yo se les iban aguando sus autos son gentes con mucho corazón con mucho corazón y yo les agradezco muchísimo después de todo usted vemos la estructura la infraestructura hay condiciones ahí para un grupo de adultos mayores pero digamos la implicancia que tiene esta de ampliarse el hogar de adultos mayores con relación a la cobertura porque me decía usted o conversaba usted en otras ocasiones que atendían a ancianos no solo de Nueva Segovia sino que ancianos de otros lados cobertura nacional esto le implica de una manera o le complica más la situación a usted como directora para poder resolver de una manera otra el quehacer diario que tiene que ver con atender a estos ancianos con atender a estas personas que de una manera u otra tienen limitada ya sus recursos vitales porque no como mirábamos en la reflexión verdad no es lo mismo estar con 30, 40, 50 años que ya estar con 80 o 90 años encima porque ya todo se vuelve a limitar y ya somos los adultos somos los niños como decía la reflexión entonces como usted en esta cobertura usted puede darnos una explicación hasta donde llega el límite de esta cobertura y que podría hacer a la hora de tener un caso enfrente y no tener como resolverlo pues digamos bien en muchas ocasiones se me han presentado estos casos sin embargo como le uso yo una mujer de fe y yo creo que el señor me tiene ahí eso lo creo firmemente que es el señor el que me tiene ahí porque en el año que a mí me dejan de directora interina yo en ese año iba a poner mi respuesta entonces si no lo el señor no lo permitió fue porque él me necesitaba ahí con algún propósito entonces yo creo que en este este caso que usted me presenta se me han presentado varios pero que sucede por ejemplo abreviando la cobertura que nosotros podemos sostener económicamente de acuerdo a lo que nos ingresa nosotros tenemos capacidad para atender un máximo de 35 adultos mayores internos y un máximo de 30 adultos externos son 60 en total los que nosotros podemos atender en infraestructura nosotros tenemos capacidad para 45 pero no podemos llegar hasta ahí ¿por qué? porque los ingresos que nosotros recibimos son los siguientes 30 mil Córdobas recibimos de nuestro gobierno estos 30 mil Córdobas que gracias a Dios y a este señor que desde que el ingreso nos ascendió a esa cuerda de 30 mil Córdobas esto me facilitó aumentarles un poquitito la ayuda porque yo no les voy a decir en este momento que mis compañeros reciben salario sino una ayuda económica entonces esta ayuda económica pues se las aumente un poquito somos 12 trabajadores y dos voluntarios después de esto el gobierno me da dos quintales de maíz tres quintales de frijoles dos quintales de azúcar dos bidones de aceite siete cajas de jabón un paquete de espaguetis un quintal de leche un quintal de cerebro esto ha venido a rellenar las grandes dificultades que vivía porque cuando no tenía este paquete yo salía al mercado y salía a las casas comerciales enviaba cartas y solicitaba que me regalaran porque yo no tenía con qué cubrir pero yo tenía que dar de comer y gracias al señor y gracias al comercio y a todas las personas que nunca me cerraron las puertas es en el momento y tengo personas que ya puedo ir por 20 mil pesos de comida y ellos me lo van me lo dan y me esperan el tiempo que yo los recojo y se los dé entonces gracias a todas estas personas los armas del supermercado Zancuda la amistad ese señor de la amistad es incondicional también bien luego yo recibo una cuota no fija de Fundación Sol ellos envían de mil quinientos mil seiscientos dólares anuales los administra los administra el doctor Calderón bueno en la administración de Fundación Sol que el doctor Calderón es el director de ahí yo estoy pidiendo doscientos o trescientos dólares bimestrales o trimestrales para el complemento de dietas o alguna otra necesidad cuando se me presentan necesidades como por ejemplo ahorita que ya el panel eléctrico no da abasto y tengo que redistribuir por la incluso hasta por la construcción nueva entonces yo solicito ya de manera especial de ese dinero que es para el autosostenimiento yo solicito que me aprueben para cubrir esa necesidad que no está dentro de nuestro proyecto también tenemos como dije a doña Esmeralda Ortez que nos envía anualmente ella nos está enviando cinco mil Córdoba tengo una señora en Estados Unidos que es nicaragüense la familia Zanabria que ellos se encargan de mandar doscientos dólares cada año para la comida navideña y si tengo alguna necesidad intermedia y yo le digo entonces ellos me ayudan incluso hasta con la compra de lavadoras tengo personas anónimas de la sociedad en este momento tengo una persona que él me va a dejar siempre tres mil Córdoba no puedo decir su nombre porque él es anónimo verdad y así sucesivamente durante el mes cuando más apretada está la necesidad que ya no tengo ni siquiera dinero para comprar el queso de repente se me aparece una persona y me dice doña Zoyla aquí le traigo 500 venga que le voy a no 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 doña Zoyla no 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 por no darme el nombre hace poquito llevo una señora con un quintal de frijoles por ningún lado le pude sacar el nombre ni siquiera para dejarlo en donación es importante es importante y así otras personas que llegan por ejemplo la escuela Monseñor Madrigal el colegio la José Carlos III la San Martín y no sé si se me olvide algo otra ellos una vez por año o dos veces por año reúnen reúnen con sus muchachitos que la librita de frijoles que esto que el otro que el otro y ellos van con su paciente a comprar el hogar de este señor Roger Peralta también tengo mucho que agradecerte y así sucesivamente a todas las personas que llegan al hogar que mi mente es muy corta como para mencionar entonces su pregunta era que hago cuando me suceden estas cosas yo solo me voy a la capilla y le digo señor tú sabes que tu hijo necesita y yo no tengo como cubrirlo pero te lo voy a poner en tus manos y yo lo voy a agarrar porque le voy a cubrir esta necesidad hasta cuando tú lo dispongas y he tenido gente hasta en el corredor porque la infraestructura está llena eso me ha tocado ya ahorita en estos momentos no porque ya tengo capacidad para bastante gente pero cuando me llegan esas necesidades que usted dice ¿sabe por qué? porque Dios le da de comer hasta las hormigas y cuando nosotros somos gente cristiana y nuestro trabajo lo estamos primero como cristiana segundo como directora y por último como persona entonces es el Dios el que hace la obra y la misericordia y en el hogar del adulto mayor San Antonio se vive por gracia y misericordia de Dios el comité Nueva Nicaragua nos da 500 dólares mensuales esos 500 dólares mensuales nos sirven para todos los rubros que no tenemos con que cubrir por ejemplo medicinas especiales mantenimiento de la infraestructura tenemos para manualidades tenemos tenemos un techo para defunción y tenemos el techo de alimentación y tenemos un techo de baño imprevisto es el único organismo que nos da esa tarifa de 500 dólares mensuales que lo recibimos 1500 trimestrales y que tenemos para cubrir tapar todas esas esas bachas que Dios bendiga a todas estas personas yo sé que los alemanes pues muy poco verdad yo creo que algunos de ellos quizá crean en Dios pero creo que en su mayoría no pero nosotros si creemos en Dios amo a mi Señor amo a María Santísima y que Dios me lo bendiga siempre y sobre todo que la fe mueve montañas es importante toda esta acción que se hace alrededor del hogar de ancianos del hogar del adulto mayor en el cual viene a ser un producto a quedar reflejado pues en este que hacer diario y el mantenimiento pues de lo que es este este hogar es importante doña Zoyla que muchas personas de Ocotal que están viendo el programa también puedan sumarse a contribuir en lo que en lo que deseen en lo que el corazón les dé y les dé pues en su bolsa también para que apoyen a este hogar también es importante que nos explique un poquito sobre cómo ha manejado usted ya para finalizar cómo ha manejado usted esta inversión usted me decía que ya tiene un 100% de los materiales un 100% del proyecto que usted solicitó sin embargo yo creo que también ha tenido el apoyo de otras personas aquí en Ocotal que le han ayudado a impulsar lo que es esta parte final de lo que son el comedor que se va a realizar en este hogar en este momento realmente no tengo personas verdad porque no las he buscado no he tocado puertas solo he tocado puertas en la ferretería y existió una ferretería que fue la que me dio mejor precio verdad y de acuerdo a a los costos de presupuesto pues con esta ferretería yo logré comprar el 100% pero este hay un hay muchas acciones que nosotros queremos hacer verdad pero la que nosotros como hogar no voy a hablar de la otra porque todavía no tengo respuesta pero como hogar nosotros vamos a realizar un teleablatón verdad el teleablatón conocido que lo hacemos cada año y siempre va dirigido a las necesidades por ejemplo este comedor que va a necesitar equipamiento para el comedor mesas mesas sillas sillas más que todo sillas más que todo porque las mesas las tengo pero las sillas adecuadas no las tengo bien pero también fíjense que para como decía usted para el teleablatón va si eso sé que Dios va a querer que vaya y la fecha no tiene una fecha prevista el mes lo quiero hacer el primero de octubre eso quiero y sé que cuento con ustedes y con todos los otros compañeros de los medios de comunicación para poder empezar a hacer la divulgación de este teleablatón para el dos meses antes porque en el último teleablatón fue el más excelente de todos que recaudé 35 mil córdobas en efectivo y recaudamos más de 5 mil córdobas en especies fue excelente nunca habíamos logrado esa 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 meta que teníamos no la habíamos logrado pero hoy si lo logramos esa vez entonces yo pienso que esta vez podemos lograr esto y más antes de retirarme yo quiero hablarle de dos coordinaciones que se me han quedado inadvertidas y que son bien importantes que es la coordinación el apoyo que recibo de la alcaldía de la alcaldía recibo una cuota mensual de 1250 se oye poco pero mira cuánto me sirve recibo la ayuda de los ataúdes no siempre pero generalmente sí recibo la ayuda del transporte cuando Fundación Americana cada dos o tres meses me da donaciones ellos me están proporcionando el transporte y de no ser así si la alcaldía si viene otro otro alcalde y me quita ese apoyo significa que el hogar está perdiendo una donación de no menos de 9 10 mil pesos bimestrales en artículos que se pueden exponer a la 20 y otros que sirven para la comida bueno también tenemos a la Universidad Martín Lutero la Universidad Martín Lutero nos ha estado enviando un equipo de tres a veces hasta cuatro estudiantes de enfermería que vienen a hacer la práctica al hogar con la gente y eso para mí es bien importante porque yo hace más de cinco años hice una gestión no voy a mencionar el director en turno ni cosas por el estilo no voy a hacer esto pero la respuesta final fue que los actuales no tenían vocación para atender adultos mayores que lástima porque la enfermería es universal una carrera altamente humana y está al servicio como su definición lo dice de todos los seres vivos y en el hogar podemos tener viejitos pero no desechos humanos sino que tenemos adultos mayores que ya nos dieron todo lo que nosotros somos hoy lo que nosotros estamos logrando hoy muchos de ellos nos nos llegaron bien entonces a estas personas y al Minza al Silay le doy muchísimas gracias porque de que este periodo de nuestro gobierno que es el de don Daniel Ortega y que gracias a Dios lo tenemos nuevamente el servicio hospitalario es de calidad calidad yo mando un adulto mayor al centro de salud inmediatamente es atendido el medicamento que necesito para crónicos tiempo y forma está el medicamento así que el médico que en su momento tienen ellos la oportunidad de mandarme todos los miércoles está ahí cuando hay campañas epidemias que se yo nosotros o sea yo como enfermera reconozco que ellos no pueden estar viniendo todos los días ahí además yo no todos los días tengo emergencia tengo como le digo tengo ancianos pero no están graves son ancianos sanos que con su tratamiento verdad diario de crónico él pasa su vida tranquila entonces ¿a quién le debemos todo esto? a ellos y la coordinación especial el acompañamiento que tengo del ministerio de la familia le agradezco mucho a la licenciada Talavera a la licenciada Carmen Averrús y al resto de compañeros como decía anteriormente la fe mueve montañas pero también es importante la cooperación y la integridad entre los organismos y las personas que están a cargo de las distintas instituciones del estado para poder lograr un mejor atención a la sociedad y en este caso atender en este tema lo que son los adultos mayores ustedes pudieron ver claramente como doña Zoyla les explicó magistralmente la gestión que tiene el adulto mayor en esta ciudad de Ocotal así que los esperamos a que continúen colaborando continúen apoyando a esta iniciativa tan importante dentro de la ciudad y esperamos que no solamente llegue uno sino que lleguen muchas personas más y apoyen a esta importante acción que tiene este hogar de adultos mayores en Ocotal los esperamos a las 3 de la tarde en la repetición de este programa y contamos con su colaboración para el hogar del adulto mayor San Antonio